How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday. It's Monday, the 28th of September. And what's the weather like today? It's a sunny day. Sunny and hot. Yes? Sunny and hot. Ok? Good. Vamos a chequear. Tiene que estar hecha la página 44, ¿sí? El ejercicio A que había quedado de tarea. Hoy nos toca la esquematización número 6. Ok? Vamos a revisar. Has got el o ella tiene? El o ella no tiene? Yes? Ok? Ok? ¿Tiene él? ¿Tiene él o ella? Ok? Is it clear? Bueno, prepárate, como siempre, un balón, un globo, prepárate una paleta o una raqueta, ¿sí? O si no, un globito solito, el balón solo, ¿sí? Ok? Siempre algo que me permita hacer sonido. Yes? Yes? Ok? Si tenés guitarras, si tenés drums, tambores, ¿sí? Una batería, lo que sea. Todo lo que permita marcar el ritmo para no ser súper lenta la esquematización, ¿ok? Bueno, so pay attention now. Are you ready? First of all, we are going to revise, yes? The part of the face. Yes? Part of the face. Ok? Ok? Good, good, kids. Are you ready? A ver, ¿qué tal va esto? Good, 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 kids. So we have my face there. Yes? Ok? Puedes poner algo de música de fondo también. Yes? Are you ready? And we start. Yes? Ok. Ear. Nose. Hair. Eyes. Come on, again. Ears. Nose. Mouth. Eyes. Hair. Ok? Is it clear? Is it clear? Good. So we have my eyes. My nose. My hair. My ears. My chin. My chin. My feet. So, bye-bye this. And now we go to the part of the body. Yes? Ok? Good. So we have heads. Yes? My hands. My leg. My foot. My feet. Ok? Are you ready? My head. My head. My leg. My foot. My feet. My fingers. Fingers. My arms. My body. Ok? My toes. Los dedos. Los dedos de los pies. Muy bien. Vamos. Ready? Steady. Go. Ok. Ups. My head. My hand. My legs. My foot. Foot. Atención. Foot. Un pie. Y feet. Los dos pies. Ok? Good. Por eso muestro la fotito ahí. Feet. Fingers. My arms. My body. My toes. Ok. Well done. Good, good, good. Wait a minute. Pay attention now. And we have some children there. And we are going to make questions with. Round uno. Round one. He has got. He has got. Él tiene. She has got. Esa tiene. Dale. Are you ready? Good. Con las partes de la cara, del cuerpo, lo que sea. Dale. Ready. Steady. Ups. Go. Ok. He has got. Black hair. He has got. Two legs. She. She has got. Two feet. She has got. Big eyes. She has got red hair. Okay. Is it clear? Right. Atención. Cuando tenemos. Fingers. Toes. Arms. Hands. Ears. Eyes. No va a ir la adelante. ¿Está? Yes. He has got two feet. He has got two hands. She has got a. Voy a hacer algunas con e. Dale. Con singular. Dale. Hacemos con singular en casa también. Ok. She has got a small mouth. She has got a small nose. She has got, she has got, she has got a small chin. Ok. Yes. Is it clear? Right. Vamos a second round. Second round. Round two. He or she hasn't got. He hasn't got. Muy bien. En caso me están diciendo, no tiene. She hasn't got. Pongo en esto, vos elegís con qué muñequito querés hacer. Ok. Ready? Good. I will do this and this. She hasn't got long hair. She hasn't got four feet. She hasn't got three legs. She hasn't got a big mouth. Yes. Vamos aquí. This one. Yes. He hasn't got blonde hair. He hasn't got three ears. He hasn't got four legs. He hasn't got three feet. Is it clear? Good. Round three. Has he got. Has she got. Yes. Ok. Is it clear? Good. Has he got. Has he got. Has she got. Tiene? Yes. Yes, she has. No, she hasn't. Yes, he has. No, he hasn't. Ok. Is it clear? Right. Ready. Steady. Go. Has. Look. I will choose this. This and this. He and she. Has she got glasses? Yes, she has. Glasses. Ante ojo. Has she got red hair? Yes, she has. Has he got short hair? Yes, he has. Has he got three eyes? No, he hasn't. Has he got four feet? No, he hasn't. Has he got big eyes? Yes, he has. Has he got two ears? Yes, he has. Ok. Is it clear? So we have round one, round two and round three. Is it clear? Right. Ahora sí podemos ir a las copias, a la cuadernilla. Yes? Ok. Good, good, good. Right, right, right. Rapidito. Vamos a ir al cílabos. Con el highlighter. A ver, highlighter de la teacher aquí. Vamos a marcar en el cílabos el puesto once, doce, trece, catorce. Encima se borró el cuatro. ¿Bien? ¿Bien? Good. Así. Marcamos y ponemos veintiocho del nueve. Ella tiene. Ella tiene. Ella tiene. Él tiene. Él no tiene. ¿Bien? 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 Esto lo tenés siempre anotado en tu cuadernito, lo tenés en todas las fotos pizarras, pero aquí nos va a quedar más cómodos para estudiar, ¿bien? Y sabemos que cada día estamos haciendo ese trabajo, ¿bien? ¿Ok? Voy a hacer rapidito un round of questions. En casa decimos sobre mami and daddy o sobre algún tío o tía que quiera decir una frase con he and she. Vale. My mom has got long hair. My dad has got a big face. My sister has got blue eyes. My brother has got two feet. Is it clear? Good. Well done. Guardo este sílabos y voy a trabajar en las siguientes páginas. Pay attention there. Aquí voy a poner arriba siempre. Today. Vamos al cuadernillo. Cuadernillo. Páginas. 14 el ejercicio E, 18 el ejercicio A, 28 el B, 29 sigue ese ejercicio, 30 el ejercicio D y E. Así. Todo esto vamos a trabajar in class, in class. Is it clear? En clase ahora. Y lo otro sí que haces de tarea. ¿Bien? ¿Ok? Lo importante de hoy que va a salir en tu foto pizarra, acá en esta foto pizarra, que yo te pido, enviar foto PDF de cuadernillo. Se paré así porque esto se fue dando, ay, pero por qué no me ordenaste teacher por las páginas, no. Porque esta fue de la primer clase que comenzamos la esquematización, la segunda, por eso separo con dos barritas. La segunda, la página 7, 8, 37, 3, 1, 56 el ejercicio A, 14 el ejercicio D, D, 16, comienza en la 16 y termina ese ejercicio en la 18, 28 A y 44 A. Solo los ejercicios que estuvimos trabajando desde la esquematización 1, ahora me vas a mandar para que yo te pueda corregir. ¿Está? Todas las páginas en un mismo que archivo PDF. Muy bien. Me encanta como me mandan super prolijo con ese nombrecito arriba, todo muy, 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 muy bien. Fenomenal. ¿Ok? ¿Shall we start? Vamos a la 14 ejercicio D, put the date in all the pages. The date in all the pages. Página, ¿sí? Fecha en toda la página. Y name también, ¿sí? Porque queda perfecto para cuando me saquen las fotos ya está date and name. ¿Sí? ¿Ok? So, let's go a la página 14. ¿Ok? ¿Qué ejercicio me pide el ejercicio E? Ahora sí, ¿te acordás que yo te dije la clase pasada hicimos el A? Y ahora vamos a hacer el E. Look at the basket. Miramos otra vez a esta canasta y vamos a poner Has got o Hasn't got. ¿Tiene o no tiene? She, a boat. A ver, sí. Has got. She, a pen. A ver, ¿hay un pen por ahí? Hasn't got. She, three books. ¿Hay three books? Yo creo que son one, two, three. Sí creo que hay three books. Has got. A ruler has got. She, balls. Yes. Has got. She, a doll. No, no hay una doll. Hasn't got. She, a robot. No. Hasn't got. She hasn't got a spaceman. Yes. ¿Ok? Y así tiene que estar terminado, ¿qué cosa? Este ejercicio. Una vez que termino ese ejercicio, ese ejercicio me va a llevar, más, cinco minutos solamente, ¿eh? Five minutes. Lo termino. Ahora me voy a la página page 18. Page 18. Página 18. ¿Y qué ejercicio me piden? El ejercicio A. ¿Sí? Ok. Complete with one word. Vamos a mirar a esta picture. Y dice, he has got a big nose. He has got long or short hair. Short hair. Entonces, atención. Tenemos big, small, short, cortito, short. ¿Eh? Short and long. ¿Y es? Hice la larga la L. ¿Y es? ¿Ok? ¿Is it clear? Bueno, entonces, atención ahí, ¿eh? Good, good, good. Picture two. He has got long hair. He has got big eyes. He has got a small nose. Picture three. He has got long hair. Tienen bastante larguito. Lo único que tiene short es el number one. He has got small ears. O small eyes también podemos poner los eyes. Tiene small. He has got big, 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 big ears. Las ears las tiene grandes. Vamos a poner small a los eyes. ¿Ok? Good. Una vez esta me va a llevar diez minutitos. O cinco también. Page 28. Page 28. Page 28. ¿Qué dice? Que termina el ejercicio de la página. Veintiocho termina aquí. Yes. ¿Ok? 28. El ejercicio B. Yes. 28. Yes. 28. Ejercicio B. Yes. Solo el ejercicio B. Solo el ejercicio B. ¿Está? Porque el ejercicio A ya está hecho. Vamos al ejercicio B. Y vamos a poner. He or she. He or she. Resaltador. Resaltador. Y vamos a poner. He or she. 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 She or she. Say it. Ahora, la que nos va a llevar más. Va a ser la página veintinueve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir frases con. He has got. O she has got. Mira que marqué yo ahí. Yes. He or she hasn't got. Tenemos aquí. She has got. Long hair. She has got. A big nose. She has got big eyes. ¿Está? El primero está hecho a modo de ejemplo. Estoy hablando de la página veintinueve. Vas a seguir haciéndole cada muñequito. She has got. Long hair. She has got. Big eyes. She hasn't got three feet. Vamos a escribir dos frases con has got y una con hasen. He has got a big nose. He has got a big mouth. He hasn't got long hair. Aquí lo puedes hacer el de la nenita, lo puedes hacer abajo, a este lo puedes hacer aquí y a este lo puedes hacer aquí en la pancita. She has got a big nose. She has got a small mouth. She hasn't got long legs. She has got a big face. She has got small ears. Atención porque quiero que prestes a esto atención. Pay attention. ¿Cuándo va la A y cuándo no va la A? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí? He has got short hair. He has got two eyes. He has got big ears. He has got, he hasn't got four fingers. No vamos a ponerle más fingers. He hasn't got twenty fingers. ¿Sí? Página veintinueve. Y después vamos a hacer la page thirty. Listen on color. Página veintinueve te va a llevar ten minutes. O quince minutos, porque es más, hay que pensar más para hacer. Tenemos cinco, diez, quince, más quince, ya van treinta minutos. Y en la treinta, cinco minutos. Treinta y cinco minutos para hacer las pages, ¿sí? Te vas a ponerte el timer, ponerte tu relojito y vas haciendo, peleando con ese tiempo, ganándole al tiempo. Listen on color. Preparar. Preparar. Preparo, pencils, ¿ok? Yes. Ready. My nose, yes. He has got a pink nose. He has got a pink nose. Color, please. He has got green hands. He has got purple legs. He has got purple legs. He has got black hair. That's all. Ahora sí, ¿qué hacemos? Circle. He has got or hasn't got long arms. He has got or hasn't short green hair. Depende de lo que la teacher Ruth te dijo cómo tenías que pintar, vas a redondear la respuesta correcta. He has or hasn't got a small nose. He has or hasn't got big ears. Ok, well, so pay attention now. Yes, this is done. Ahí estamos terminados. Y de tarea nos queda la página 35. 35, perdón, se me fue una S con el plástico. 35, ok? Good. Vamos a hacer la página 35. El ejercicio A. Solo el ejercicio A. Put in order. Poner en orden las frases. Pongo en orden y pienso sujeto más have o has, más has en este caso, más el complemento. Yes? Is it clear? Well, my mother has got a big nose. My father has got short black hair. My sister has got ten fingers. My daughter, Ornella, has got two short legs. My daughter, Aldana, has got long arms. Ok? Is it clear? Well, tarea explicada, mandar las páginas del cuadernillo porque tenemos que corregir. Y es muy importante que la teacher just corrija tu cuaderno, cuadernillo con las actividades que estuvimos haciendo para ver qué tal te fue. Muah! Bye, bye! Junior B. See you next class. Bye. Bye.